Muy buenas noches, distinguidos seguidores. Después de una larga ausencia temporal, nuevamente estamos aquí en su programa Psicología y Más por Neutral. Dándole las gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de estar aquí y compartir con ustedes estos conocimientos que gracias a él hemos adquirido. En el día de hoy tenemos un plato fuerte, tenemos el mixet del emprendedor. Y de verdad que para nosotros es más que un placer nosotros consumir el talento criollo. Cuando hablamos del talento criollo me refiero al talento local del sector de los ríos en materia de emprendedurismo. Y vamos a diversificarlo en tres renglones muy importantes que, de acuerdo a los expertos aquí presentes, es lo que le dan el sazón, el toque al emprendedor. Y es las finanzas, el liderazgo, las finanzas y los proyectos. De manera que vamos a iniciar con este paredón, este conversatorio con los expertos en la materia, con la autopresentación de cada uno de ellos y lo que representan en función del emprendedurismo. Vamos a empezar por Cristian. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal están? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien, un placer. Mi nombre es Cristian Florencio Vallejo. Yo actualmente soy estudiante de arquitectura, primero que todo casi profesional en el área. Y de igual manera me desarrollo como empresario en la industria de mercadeo en el área. Bueno, de igual manera soy empleado parte del tiempo del día y estamos aquí para aportar lo que hemos podido aprender hasta ahora sobre el tema del liderazgo. Excelente. Seguimos con Demetrio, que Demetrio es el hombre de los recursos, las finanzas. No es que le vamos a dar a nadie, es conocimiento. Conocimiento, ok. Tremendo, tremendo. No, un placer. Mi nombre es Demetrio Vido. Yo soy experto en finanzas, especializado en liderazgo. Estoy ahora mismo trabajando como tripulante de cabina para una aerolínea dominicana de mucho prestigio. Y estoy bien entusiasmado con el contenido que vamos a compartir esta noche sobre finanzas para emprendedores, microempresas y mis pymes. Así que será bomba. Excelente. Wow. Como dicen por ahí, cuando la fiesta del sábado va a ser buena, desde el lunes están tocando los merenguitos. De manera que lo que viene por ahí en materia de emprendedurismo es súper buena. Pero, hablamos de la finanza en función de los recursos, ¿no es verdad? Pero primero hay que hacer un proyecto para poder hablar de finanzas, ¿no es verdad? Y de eso nos va a hablar Juan. Juan, en función de su presentación y lo que él va a representar dentro del renglón, nos estaría hablando. Juan. Bueno, primero agradecerle a todos los televidentes. Y gracias por darnos la oportunidad, José Miguel, de pertenecer a este espacio, a este gran elenco que nos acompaña para hablar de un tema bien importante. La mentalidad correcta del emprendedor o el mindset del emprendedor o el mindset del emprendedor. El objetivo de esta charla es que podamos entender y tener un marco teórico para que, para los que ya están desarrollando proyectos, para los que van a avanzar en su idea de negocio o para los que ni siquiera han iniciado, tengan un marco de referencia para poder desarrollar sus proyectos. Y ahí es donde entra la gestión de proyectos. Perfecto. Ahí es donde entra la gestión de proyectos. Y que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Entonces, el objetivo es que en este conversatorio podamos crear ese camino, ese ABC, ese saber cómo hacer para lograr la consecución, no solo de nuestro emprendimiento, sino de nuestros sueños y de aquellas cosas que van a beneficiar a nuestra nación, a nuestra familia y a todas las personas a nuestro alrededor. Excelente. Muy bien. Fíjate, nos han estado haciendo muchas cuestionantes nuestros seguidores a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y demás. José Miguel, pero explícame del mindset del emprendedor. Vamos a preguntarle a Juan, para que Juan nos desarrolle, ¿en qué se basa este concepto nuevo de emprendimiento? Bien, el mindset del emprendedor o la mentalidad del emprendedor. Es muy común que en redes sociales dediquemos tiempo a ver diferentes tipos de contenido y dentro de todo ese inmenso mundo de contenido, encontramos el emprendimiento. Pero antes de hablar de emprendimiento tenemos que entender de dónde viene esa palabra. Perfecto. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua, dice que el emprendimiento es, emprender es la acción de acometer cualquier cosa en un determinado tiempo y con un determinado esfuerzo. Regularmente es relacionado a negocios, pero más abajo también habla de que es la acción que nosotros tomamos para resolver o resolutar alguna cuestionante. Entonces se entiende el emprendimiento de cualquier acción que nosotros hagamos para resolver una problemática o dar punto final a una situación. Eso es lo que hace un emprendedor. Un emprendedor desarrolla proyectos, desarrolla propuestas, toma una carrera, crea una marca personal con el objetivo de resolver un problema. Así es. Pero antes de resolver un problema nosotros tenemos que tener la capacidad mental para resolver un problema. Hay muchísimas herramientas, muchísimas metodologías, hay muchísimas tácticas, pero resolver un problema no es simplemente una cuestión de A más B es igual a A, B. No, no es simplemente eso. También hay que tener procesos mentales que nos permitan a nosotros resolutar esos problemas y tener el coraje y la capacidad de poder trabajarlo. Al final, quien desarrolla un emprendimiento, ¿quién es? Una persona. Una persona, puede ser tú, puede ser de mente, puede ser quizá, puede ser yo. Son personas que al final trabajan y esas personas no se manejan en términos de algoritmos como si fueran máquinas. Se manejan en términos de sentimientos, de pensamientos, de ideas. Por eso hay que trabajar la mentalidad primero. Trabajando la mentalidad primero, preparamos para lo que viene, tenemos mejores condiciones y aptitudes para poder enfrentar y sobre todo salir victoriosos en la carrera de ser emprendedor. Así es. Fíjate, partiendo de esa explicación, Juan, me das la sensación, me das a entender la gran afinidad que tiene este concepto del emprendedurismo con la psicología. Porque maneja conductas, maneja diferentes tipos de tópicos de carácter psicológico que tienen que ver con la psicología. Y de verdad que para mí es más que un placer ver este gran desarrollo y esta afinidad entre estas dos disciplinas, cómo se juntan entre sí, emprendedor y psicología. Es decir, una afinidad para lograr un producto terminado que al final es el emprendedor. Fíjate, partiendo del programa que llevamos, vamos a seguir ahora con nuestro primer panelista, que es Cristian Fulgencio, que nos va a hablar sobre, se podría decir, el eje central o el primer escalón del emprendedor, que es el liderazgo. Entonces, los micrófonos son tuyos, Cristian, y te escuchamos. Este es el migración de ustedes, ¿eh? No la quiere uno solo. No la quiere uno. Bien. Entonces, nada. Primero que todo, para empezar, mejor manera de iniciar que quizá, que es el liderazgo. Correcto. Perfecto. Bien. Bien, quizás estamos acostumbrados a las definiciones de que el liderazgo son como habilidades que te permiten dirigir o manejar cierto grupo. Pero hay un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, que son los niveles. Del nivel de liderazgo que habla esta definición que acabo de dar, es del nivel de liderazgo número uno. Bien, que es básicamente por posición, en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy en liderazgo por influencia. Que es uno de los más poderosos y el que quizás todo emprendedor debería aspirar a llegar. Bien, liderazgo por influencia. Que es básicamente un conjunto de habilidades de igual manera. Pero, una de las cosas más importantes y que nunca debe faltar en alguien que quiere decir o que es identificado como líder, es el ejemplo. Yo una vez leí en un libro, no hace mucho, hace como dos, tres meses atrás. Que decía, como que el ejemplo no es la cosa más importante para influir sobre las personas. Cuando yo leo eso, yo me quedo como que, espérate. Esto como que está en contra de lo que yo he aprendido los meses pasados. Y luego digo, déjame seguir y sigo. Dice, es lo único. Wow, wow, wow. Tremendo. Entonces, normalmente hay veces que vemos mencionando quizás redes sociales, quizás en la vida, en todas las cosas que pasaron. Hay personas que serán el título de líder, pero tenemos que ver. Bien, tenemos que ver quiénes son esas personas. Su palabra va acorde a lo que esa persona hace. Es lo primero. Esa persona dirá, por ejemplo, Juan, mira, lo que tú tienes que hacer es vender ese celular y esa persona no lo hace. Bien, hay que liderar con el ejemplo, que es algo que John Maxwell siempre menciona. De igual manera, influencia, que va muy ligado al ejemplo. Una vez esté el ejemplo, yo diría que no se necesita decir, ah, no, ahora vamos a aprender de influencia. Porque si inmediatamente usted tiene el ejemplo y alguien lo va a seguir, alguien sabe que ya usted es una persona que va a influir con algo que ya hizo. Que es algo que vamos a mencionar, perdón, en algunas frases que encontré, claro, investigando y demás. Para esta entrevista del día del día de hoy. Ven bien. Excelente. Desde tu perspectiva, ¿qué es un emprendimiento de la vista de Erasco? Es muy buena pregunta. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo estamos acostumbrados a que las personas ven el emprendimiento como que, ah, soy un emprendedor. Y ya. Y nos olvidamos de un punto muy importante, que es que una persona cuando se vuelve emprendedor, hay un factor dentro de sí que es el que tiene que damar por el suelo. Cuando hablamos de liderazgo, que es el ego. Bien. Entonces, desde el punto de vista del liderazgo, del emprendimiento es cambiar el mundo. Perfecto. No se puede ser un emprendedor y líder al mismo tiempo si no se quiere cambiar el mundo. Cristian, ¿por qué tú entiendes que es tan importante que un emprendedor sea un buen líder? Mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Importante. Vengo aquí. Permítanme. Dice aquí, ¿por qué es tan importante que un emprendedor sea un buen líder? Influencia. Influencia. Es uno de los temas que primero mencioné. ¿Y por qué mencionamos la influencia tantas veces? Gestión de personal. Que es algo que probablemente Juan va a hablar un poquito sobre ello de manera un poquito más profunda. Pero gestión de personal. Si usted está pensando, quizás, en tener un emprendimiento para cambiar algo, ya sea en su vida, en su comunidad, en un barrio, en un sector, o en una provincia, bien, o en el país o en el mundo, está a necesitar influencia. Vamos a mencionar un poquito más adelante, claro. Hay unas personas que son ejemplos de eso, de lo que significa la influencia, bien. Y por qué un emprendimiento necesita de liderazgo. Y hay algo que mencionan los autores que es muy importante tener en cuenta en este punto y el porqué de la influencia. Bien. No hay nada que valga la pena hacer que se pueda hacer solo. Para hacer algo que totalmente valga la pena y sea lo suficientemente grande, necesite un grupo. Perfecto. Como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí el día de hoy. Ok. Excelente. Entonces, Cristian, en el tema del liderazgo, ¿tú entiendes que la influencia de los grupos juega un papel importante? Totalmente. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Ok. Bien. Todos aquí hemos pasado en algún punto por el empleo. Chévere. Y quizá todavía en la actualidad estamos en él. Y hay dos tipos de cosas que cuando hablaba al inicio sobre los diferentes tipos de liderazgo. Bien. Tenemos liderazgo por posición, que es el que normalmente se ve en cualquier empresa. En cualquier lugar. Ahora, por influencia, volviendo al punto. Ejemplo. Y digo, normalmente quizá en cualquier tipo de empleo, alguien le pueda decir a usted, mira Juan, eso se hace de esa manera. Pero no es, Juan, mírame. Eso se hace de esa manera. Perfecto. Es Juan. Se hace de esa manera. Pero yo estoy haciendo lo contrario. Bien. Por eso es tan importante la influencia. Cuando Juan vea que yo no le estoy diciendo, mira, Juan, duro así, Juan, mira, ¿por qué tú no estás haciendo eso mío? Cuando yo no te estoy haciendo mal, si no es que Juan me vio, hey, el pan así que lo hace. Y el pan es duro. Bien. Vamos a hacerlo como él lo hace. O sea, que ahí se cumple la ley que dice, yo te oigo, pero no te escucho. Exacto. Exacto. Tus acciones hablan tan fuerte que no escucho lo que dices. Perfecto. Eso es cuando hay una separación entre lo que decimos y lo que hacemos. Exactamente. Bien. ¿Cuál es el valor cuantitativo o cualitativo de un emprendimiento manejado bajo un buen liderazgo? Bien. Cuando yo estaba investigando y desarrollando un poquito sobre el tema anteriormente en estos días, yo decía como que, oye, ¿cuál sería la mejor manera y la manera más simple de explicar lo cuantitativo y cualitativo que es positivamente para una empresa o cualquier emprendimiento, el liderazgo y cuál sería la desventaja? Bien. Entonces, ventajas, todo. Todo podemos ver en ventajas, en ese caso. Hay una imagen por ahí, incluso estaba haciendo un chiste cuando la veía. Ahora, si me la puede presentar, esta imagen. Bien. Ventajas cualitativas y cuantitativas. Yo decía, ok, ventaja cuantitativa y cualitativa es que siempre y cuando haya liderazgo, lo cual significa influencia, unión, servicio, porque algo que no mencioné al inicio, pero un líder tiene que servir a su equipo. Efectivamente. Bien, eso es, eso no puede faltar nunca, al igual que el ejemplo. Bien. Bien. Entonces, disculpa que le interrumpa. No, no, tranquilo, tranquilo. Hablando ya directamente de lo cuantitativo y cualitativo que es para una empresa o un emprendimiento, si usted no trata a su personal bien, si usted no le sirve a su personal, si usted no le sirve a su empresa, a su emprendimiento, si usted no habla con el ejemplo y si usted no tiene buena comunicación, no hay ventajas, ni cuantitativas ni cualitativas, llevando esos números, el empleado no va a rendir, o la persona que esté apoyando en el emprendimiento, cualitativa que el empleado va a matar quizá muchos de nosotros, y no vamos a mencionar a nombre aquí, pero quizá hemos ido a alguna institución, banco, institución de lo que sea, y vemos que el empleado está encarado, en buen dominicano. Ahí es donde entra lo que es el clima, el clima laboral y el ambiente laboral. Totalmente, totalmente. Es decir, cuando tú vas a la empresa y ves que los empleados están desanimados, que no tienen ningún ánimo para que la empresa crezca, para que el producto que están ofertando pueda visualizarse, ¿no? O proyectarse en el mercado. Ahí es donde entra el clima y el ambiente laboral, que no está nada favorable, que cuando tú me hablas de las ventajas cualitativas y cuantitativas, me trae a colación esta parte tan importante. Sí. Entonces, ¿cuáles son las cualidades principales que debe poseer un emprendedor para tener éxito en su emprendimiento desde la perspectiva del liderazgo? ¿Cuáles son las cualidades principales que debe tener un emprendedor desde el punto de vista del liderazgo? Son cosas que hemos venido en realidad aprendiendo desde la escuela. Lo que pasa es que quizá en la escuela no lo enseñan y es como que, ah, ya, pasé el curso y ya, más nunca me vuelvo a acordar de eso. Bien, en resumen, valores. Perfecto. Valores, integridad, pasión, humildad, disciplina. Y una, y la más importante de todas, es siempre tener ganas de crecer. Nadie sigue a un líder que se estanca. Perfecto. ¿Cuál sería la diferencia entre un líder y un jefe? Entre un líder y un jefe, diferencias. Creo que hemos mencionado algunas ya hasta el punto. Creo que hemos mencionado algunas ya hasta este punto. Pero yéndonos un poquito más hacia allá. Comunicación, gestión de personal, en lo que tiene que ver ya el trato que yo tendría con Demetrio como empleado. Bien, una cosa es el jefe que quizá el interés suyo es simplemente, ah, a mí me tienes que ir bien aun cuando sea cotilla tuya, para que seamos claros, ¿verdad? Y el líder que dice, para que este proyecto vaya bien, yo tengo que hacer que a Demetrio le vaya bien, si Demetrio le va bien, Demetrio va a tratar mejor mi empresa. No hay forma, y ahí es donde está la mayor diferencia, no hay forma en la cual yo tenga una mala gestión de personal, una mala influencia, una mala comunicación con las personas en mi emprendimiento o cualquier grande empresa, porque sirve para ambos, la verdad, estos principios. no hay forma en la que yo tenga todo eso en contra y me pueda ir bien. Por eso es que quizá vemos personas que inician algo y, ¡papá!, se fue. No, porque mira, el muchacho que tenía yo ayudándome ahí se me fue. Pero, ¿qué? Porque se fue. Diferencia entre el líder y el jefe. Trato, totalmente. Es la que más podría marcar en ese punto. El líder normalmente se ve a encargar de que su personal, no que esté cómodo, porque ahí no nos vamos a confundir. No hay que necesariamente tenga que estar cómodo. Bien. Cristian, ¿y qué podría pasar cuando el jefe quiere fungirse en el líder y el líder quiere fungirse de jefe? ¿Qué fenómeno se da ahí? Bien, cuando el jefe quiere ser líder, lo primero es que si lleva mucho tiempo siendo jefe como tal, que es mayormente manejo y dirección. Bien. Manejo y dirección. ¿Qué significa? Yo te voy a manejar y te voy a dirigir. Que es distinto a liderarte. Va a tener que pasar de eso a liderar. Perfecto. Al principio quizás su equipo piense que lo picó una moca rara. Es un cambio. Bien. Todos los cambios que querramos hacer, pues se va a ver como que, güey, tú estás distinto. Tú ayer me echaste un boche por esto mismo y hoy tú me dices que venga a enseñarme. ¿Cómo es eso? Bien. Pero lo van a tomar de manera positiva porque van a ver que Juan, por tomarlo de ejemplo, está tratando de cambiar. Está tratando de ser mejor persona por su personal, por su emprendimiento, para que pueda crecer. Cuando se da lo contrario, pasa una sola cosa, se estanca y la gente se empieza a ir. Así es. Tú sabes que yo siempre pongo el ejemplo del dependiente de colmado vanilejo y el que administra. Todo el mundo va a comprar cuando esté al vanilejo porque el vanilejo le hace mucho chiste, siempre le entiende las cosas puntuales, rápido. Le da la ñapa. Le da la ñapa, le da la cosita del salami y eso. Es decir, pero cuando queda en el negocio el que administra, como que hay un cambio. Hay muchos clientes que se restringen de ir porque no hace chercha, porque es una cosa. Entonces, cuando te escuchaba hablar, me llegó a la mente este ejemplo y digo que no todos tenemos dones, actitudes para ejercer lo mismo. De repente mis actitudes son gerenciales, pero no son de liderazgo. Yo estoy haciendo un esfuerzo para alcanzarlo, pero mi capacidad dice que no, aunque yo lo que tengo que ser administrador, yo tengo que dejarme guiar por el líder. Y con ese talento del líder y ese arraigo del líder, yo poder de manera administrativa crecer y hacer crecer la empresa. Pero cuando estos dos factores chocan, la más perjudicada es la empresa y en este caso los empleados, porque entonces están escuchando dos voces, lo que me dice el jefe y lo que me dice el líder. Totalmente. Entonces, ahí hay una situación, como dicen por ahí, embarazosa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo puedes empezar? Perdón, ¿nos puedes contar algunos ejemplos donde se destaque el liderazgo del éxito empresarial? Cristian. Sí, y tengo algunos nombres por aquí, algunos famosos porque son de la actualidad, otros quizás no tan reconocidos porque son ya figuras que no están con nosotros, son de nuestras memorias. Y en las cosas que dejaron, claro. Tenemos ejemplos como Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Bien, perfecto. Bien, Sergey Brin y Larry Page. Y vamos a hablar un poquito de quiénes son estas personas. Henry Ford, John D. Rockefeller. Bien, esas personas son las que podría mencionar ahora. Y, ¿qué le puedo decir? Vamos a iniciar de manera breve cada uno para que entendamos por qué un emprendimiento tiene que ser para cambiar el mundo. Y si es dirigido por líderes, va a ser tan grande que nunca se va a poder olvidar. Perfecto. Y digo, quizás algunos sabemos quién es Mark Zuckerberg, que trajo, quitando toda controversia del medio, claro, trajo a Facebook, medio de comunicación entre personas. Bien, facilitó el que yo pueda decir, hey, Juan, ya yo estoy aquí. Y que a Juan le llegue ese mensaje y que Juan sepa, hey, ya él está aquí. No era como que yo tenía que enviarle una carta y vamos a ver. El lunes próximo, entonces, Juan va a recibir la carta y él se va a dar cuenta que yo estaba ahí. Si no hay una tormenta. Exacto. Si no tiene que perúme. Pero bien, tenemos a Steve Jobs. Ejemplo, todo esto que tenemos aquí. Bien, primer celular Touch de la historia. Quizás, sin eso, nada de esto hubiese pasado. Así es. Bien, porque es lo que fue, fue una influencia para muchas personas, muchas empresas, no solo personas. Muchos quizás conocen la historia no tan linda de que eso inicia en una cochera, todo Apple. Sí. Bien. Entonces, de ahí llegó a lo que es ahora. En 2007 se lanza el nuevo modelo del iPhone Touch, cero botones, al menos nada más el de apagar y prender y el volumen. Bien, y de ahí viene todo lo que conocemos. Y por qué digo que no fue solo para nosotros como individuos. Y ahí voy a tocar un punto que hablamos ahorita. ¿Qué pasa cuando alguien deja de desarrollarse? Ustedes saben lo que es una BlackBerry. Ustedes saben lo que le pasó. Antes de eso, la BlackBerry era lo máximo. ¿Celular más vendido? Bueno, cuando salió, ellos dijeron, es una moda del momento. ¿Qué pasó? No fue una moda del momento, vino para quedarse. Y así fue como BlackBerry, pues, se fue. Y, tío, como lo conocíamos, la de los botoncitos, que todo el taki-taki-taki-taki, ¿verdad? Taki-tri-tri-tri. Exacto. Así fue como desapareció todo eso. Y vemos que, al fin y al cabo, lo que vino a hacer esto fue cambiar el mundo. Al fin y al cabo, todas esas empresas. Sergey Brin y Larry Page, fundadores de Google. Bien. Google, donde usted va y busca, claro, hay muchísimos otros buscadores. Pero este, cuando usted va, cualquier celular puede ser iPhone, Apple, usted puede tener Safari, para los que conocen, navegadores y demás. Y él, ¿entra a Google ahí? ¿Verdad? Puede ser lo que sea, pero entra a Google ahí. Entra a Papá Google. Exacto. Ahí es que buscan tu Papá Google. ¿Verdad? O San Google, como dicen. San Google. No, espérate, que yo me lo sé. Bien. Y una figura que no quiero irme sin mencionar es Henry Ford. Cuando antes se pensaba que el vehículo era un lujo para los ricos, lo que hizo fue producir eso de una manera que cualquier persona puede tener acceso. Si no fuese por eso, nosotros hubiésemos llegado aquí el día de hoy a pie. Bien. Por poner un ejemplo, porque quizá alguna otra persona lo hubiese hecho. Un caballo. Exacto. Un caballo. Un caballo. Un caballo. Un caballo interesante. Un caballo parqueado allí. Una alarma. Se le pondría alarma al caballo. Pero bueno. Y John D. Rockefeller, de igual manera, estaba leyendo no hace poco, hace tres días, en un libro, que quizá vemos a estas figuras como, ah no, solo querían enriquecerse y sacar dinero de los pobres. Pero si podemos ver un poquito más adelante, con respecto a las cosas positivas que trajo John D. Rockefeller, para quien todavía quizás no conoce, porque es una figura vieja, bien vieja, ahora mismo tuviese, qué sé yo, como mil años o algo así, o cien años, por ahí, fue con lo del kerosene, bien, el combustible, que el combustible pueda ser utilizado por toda la población, que ya no hay que matar ballenas, para nosotros poder, ya no hay que matar ballenas para nosotros poder entonces tener combustible, para prender una lámpara, bien. El asesinato de ballenas en ese momento bajó, que desapareció, porque ya tenían otra alternativa, es lo que encontró una forma de conseguir petróleo y venderlo más barato, para eliminar la competencia. Claro que sí. Excelente. Y así fue como la ciudad pasó, de que si usted y yo estamos hablando y son las seis de la tarde y estoy ocurriendo, ya hay que irnos para casa, pasó a que las ciudades se acostaban más tarde, porque ya tenían cómo iluminar las calles, gracias a él. Muy bien. Cristian, ¿cómo puede empezar cualquier emprendedor desde este mismo momento a generar un buen liderazgo? Empieza. Primero que todo, empezar. Empezar. No podemos querer que la cosa, como dice uno de mis mentores, no podemos querer que las cosas pasen sentado en el sofá. Bien, lo primero es empezar. Lo segundo que yo les recomendaría a cualquier persona es educarse. No podemos querer un cambio sin educarnos. Nunca va a pasar. No hay forma en que alguien quiera cambiar el mundo sin educarse. Y alguien me dirá, bueno, sí, pero hay gente que no fueron a la universidad, hay cosas, y mira dónde están. Sí, claro. Pero estamos hablando, eso es educación universitaria. Existe la educación en liderazgo, educación en gestión de personal, educación en finanzas. Bien, que son de las educaciones que mayormente tiene que manejar alguien que quiere tener un emprendimiento. Bien, quiere crear una empresa, ya sea pequeña o grande. Y de alguna manera va a tener que educarse en algo, José, porque al fin y al cabo vamos a decir que queremos tener una radio como esta. Hola. Vamos a tener que aprender cómo se pone un micrófono. Y eso no es educación. Claro que sí. Así es. Sigue siendo educación, que quizá es una educación que yo, para saber que el micrófono tiene que tener ese ángulo para que se escuche. No tengo que agarrar un libro, quizá lo aprendí de manera empírica, pero es educación de igual manera. Bien, perfecto. Otra de las cosas, tengo un modelo a seguir. La tercera cosa, tengo un modelo a seguir. Alguien que tú digas, quizás, hey, esa persona me puede ayudar, primero. O segundo, esa persona tiene el estilo de vida que yo quisiera, para mí. Basado en varias áreas, claro, espiritualidad, finanzas, que es muy importante, a pesar de que las personas digan como que, hey, el dinero no. La reina de todo mal. Exacto, la reina de todo mal, el dinero no es importante. Yo tengo un amigo, muy buen amigo mío que dice que el dinero no es importante, es importantísimo. Porque al fin y al cabo de que nos levantamos, estamos consumiendo dinero. Yo tengo un amigo prestamista que él dice que lo importante no es el capital, sino el capitalista. Es básicamente va por ahí, porque si vemos, quizás, alguno de nosotros cuando nos acordamos, ¿qué hacemos? Agarramos y dejamos el celular conectado. No es con el aire que se está cargando, es con electricidad. Exactamente. La electricidad se para. Y si te atrasa, te la cortan. Exacto. Ojo con eso. Entonces, que a mí nadie me diga que el dinero no es importante, es importantísimo. ¿Verdad? Eso es así. Y la última cosa, no rendís. Cerrando, Cristian, ya tu segmento de liderazgo, me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿cómo visualizas el liderazgo local del sector de los tríos y el país en materia de liderazgo? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la proyección que ves ahora y la que podemos ver a corto, largo, mediano plazo? Ok. Proyección actual, puedo ser franco aquí, ¿verdad? Claro. Bien, esa es la idea. Proyección actual, a sinceridad, estamos falta de. Ok. A sinceridad, estamos falta de liderazgo. Estamos falta de, como dice un amigo mío, de que la gente se ponga los pantalones. Bien. Y eso inicia con cualquier cosa, José, sin el cabo, se inicia con cualquier cosa. Eso inicia desde el punto en el que yo decido no tirar basura en la calle. Bien. Siendo bueno ciudadano. Desde ahí inicia. Ahora, yéndonos un poquito más a las personas que quizás tienen la influencia de poder cambiar. Simplemente saber para qué, que lo hacen. O sea, saber para qué están haciendo lo que están haciendo, para quién lo están haciendo. Porque a veces quizás las personas que tienen, están en el punto o tienen la posibilidad de influir y cambiar una sociedad, se le olvida que es para la sociedad. Así es. Bien. Eso es algo que yo siento que se puede desarrollar mucho. Y sí, claro. Mencionar el punto de que actualmente eso es algo que si seguimos como vamos, dígase, si no hay un cambio, iniciativas como esta, que ahora la ven pequeñas, pero quizás en un futuro, bien, muy probablemente sea algo muchísimo más grande. Pero si no surgen más personas que quieran hacer ese cambio, ya los jóvenes que vengan, aparte de nosotros, ya los jóvenes que vengan subiendo, pues como que no van a conocer qué es eso. No van a conocer qué se necesita para el cambio, qué se necesita para poder hacer algo diferente, que van a necesitar saber de número. Porque quizás ya el famoso San Google, bien, y toda la, que no vamos a entrar mucho en ese tema, pero la inteligencia artificial nos da la facilidad de que ya yo no me tengo que saber una tabla de matemáticas. Así es. Ey, mira, fulano, ¿cuánto es 5 por 5? Son 25. Ok, 25, profesor. Bien. Fíjate, Cristian, escuchando tus palabras, recuerdo que Juan y yo hablábamos el día de ayer con relación al liderazgo, pero nos enfocamos un poco en el ausentismo desde el gobierno, desde las autoridades, desde el Ministerio de la Juventud, que rige el tema juventud, ¿no? Entonces, el ausentismo de no apoyar a los jóvenes en materia de liderazgo a desarrollar diferentes disciplinas, capacidades, también eso ha disminuido. Tanto en el sector de los ríos como en nuestro país, hay jóvenes aquí con muchísimo talento que no lo han podido explotar ni siquiera a un 5, a un 10 por ciento por el ausentismo de políticas públicas que vayan en dirección al desarrollo de estos jóvenes. Al apoyo de él, totalmente. Y vamos a hacer una aclaración ahí, el libro muy famoso por ahí llamado El talento no es suficiente. Aparte del talento está la disciplina. Bien, porque quizás, no sé, quizás aquí Demetrio, y me disculpa que lo tome de ejemplo. Tengo que ser un ejemplo muy real. Verdad, verdad. Cuando inició a aprender de finanzas, quizás fue porque se vio una situación fea. Ahora, significa que Demetrio no tenía talento para la finanza. Y quizás a Juan nunca tuvo que irle mal. Siempre fue bueno con la finanza. Güey, no puedo, no me puedo endeudar, no puedo meterme en lío. Pero, ¿cuál es la cosa aquí? Demetrio es quien va a hablar de finanzas. Significa que tuvo bastante disciplina para desarrollarse. Así es. Bien, y claro, estoy de acuerdo con usted de que hay una carencia en ese punto del apoyo, el desarrollo de ciertas materias que se deberían desarrollar, aunque sea de manera externa, a la educación media. Bien, para los jóvenes. Porque de la manera en la que vamos, un joven no sabe quién es, hey, a quién es que tengo que seguir, cuál es la cosa, qué es lo que vamos a hacer. Y no es que siempre hay que ser seguidor. Estamos hablando de liderazgo, claro. Pero hay que tener un modelo. Así es. Que podamos decir, bueno, es Demetrio el duro en finanzas. Es Demetrio el que va a dar la clase allí, a ese que yo voy a seguir para no endeudar. Bueno, excelente. Bueno, partiendo prácticamente de todos estos conocimientos de Cristian, nos hemos nutrido bastante en materia de liderazgo. Y creo que nuestros seguidores han estado viendo, escuchando constantemente estas sabias orientaciones. Para su seguir con el programa, ahora vamos a pasar a un tema muy importante y que la gente está esperando. Que la gente, la gente de que... ¿Ustedes los cuales? Finanza, dinero, tarjeta de crédito, préstamo. Y las chicas dicen, el de finanzas es tacaño. Ese no me compra flores si no tengo el presupuesto. Ese todo es que es fríamente calculado. Eso no va, eso no va. Digamos que me conocen. Pero sé que eso obedece, ¿no, verdad, Demetrio? Hay unos indicadores en materia económica, ¿no? Claro, claro que eso. Pues bien, vamos a iniciar con Demetrio, con el tema de la finanza. Si nos gustaría que Demetrio nos desarrolle, la finanza aterrizando, más bien, en el emprendedor. O en el líder emprendedor, ya remontándonos a la crítica. Ya siendo un líder. Ya siendo un líder. Espero que ahora aprende entonces a liderar en sus finanzas. Exacto. Ese autoliderazgo. No, yo traigo un tema bien, bien condensado. Y lo quiero traer bien aterrizado, como dije al inicio, a los emprendedores, microempresarios, personas que generen desde nada a quizás medio millón de pesos. Vamos. Y traje cinco puntos, que lo vamos a ir desarrollando. Así que al que le gusta tomar apuntes, que busque lápiz y papel, porque lo que aquí va a escuchar, va a tener que anotarlo para que luego lo ponga en práctica. Está poniendo bueno, Juan. Para que luego lo ponga en práctica. Estamos ready. Como es la mentalidad, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de la mentalidad del emprendedor. Hay algo que a veces cuando nosotros damos ese salto de una vida cotidiana, como seres humanos, vamos a decir empleados, ahora saltamos al emprendimiento. Algo que tenemos que nosotros cambiar en nuestra mentalidad es ese miedo a las finanzas, porque lo que estamos haciendo es generando finanzas de forma masiva. Vamos a tener que tener control de eso. Y una de las cosas que muchas personas temen es entrar en deudas, usar tarjetas de crédito, usar los beneficios u oportunidades financieras que tenemos aquí en el entorno por desconocimiento. Por desconocimiento. Como dice la palabra, por falta de conocimiento pereció el pueblo. Así es. Hay gente que deja oportunidades pasar porque no conocen los beneficios y no conocen que eso es una oportunidad. La deuda es buena para el emprendedor, desde cierto punto. Y tú dices, wow, si la deuda es buena, yo mañana voy a endeudarme. Vamos a ver que se presta porque me ofrecieron hace seis meses. Vamos a endeudarme. Esa tarjeta es gorda, eh. Me gusta, creo que ya me tienen en pantalla, la deuda es buena para el emprendedor, ahí como lo ven. Entonces, es bueno considerar que hay que hacer un cambio de mentalidad. Cuando nosotros trabajamos nuestras finanzas personales, muchas veces la deuda la utilizamos para irnos de visor, para irnos de vacaciones, para comprar algo en la casa. Lo cual es para adquirir un bien pasivo, que no va a poner dinero en nuestro bolsillo. Lo que estamos haciendo es endeudándonos. Y si nos estamos endeudando es porque no tenemos la suficiente capacidad económica en el momento para cubrir esos gastos. Y lo que estamos haciendo es ahora adquiriendo un préstamo donde estaremos aún peor. Porque tendremos que cubrir ya las cuotas que nosotros tenemos básicamente todos los meses y ahora agregar una cuota de un préstamo. Sin embargo, el emprendedor, cuando lo hace para emprender, cuando lo hace para crear una oportunidad de negocio, lo puede hacer tomando en cuenta tres cosas. Tiene que tener un buen plan de negocio. No es, ah, yo voy a empezar este emprendimiento, vamos a endeudarnos, porque este es el primer punto que dijo Demetrio en la conferencia. No. Te va a hacer problemas. No, no, escúsenme, no vayan diciendo eso por ahí. No me malinterpreten. Tenemos que tener un buen plan de negocio. Tenemos que tener un buen plan de negocio. Saber dónde nosotros vamos a invertir ese dinero. Porque el emprendedor no piensa como una persona empleada que toma prestado para consumir. El emprendedor toma prestado para invertir, para multiplicar, para generar aún más. Si ya tú tienes entonces ese buen plan de negocio, lo segundo que tienes que tener en cuenta es una medida de riesgos. Porque qué tal si te falla ese emprendimiento, o no el emprendimiento en general, sino ese plan que tú tenías de inversión con ese capital que tú obtuviste. Si eso falla, tú tendrás que tener en cuenta que entonces tú tendrás que asumir esos riesgos. Entonces, antes de tú tomar ese préstamo, yo te sugiero que tú evalúes. Y tú pienses, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo tomo ese préstamo y el plan que tengo no se da como yo pronostico? Si aún así, tú puedes cubrir ese margen de diferencia, o tú puedes seguir generando ingresos para cubrir el préstamo, tú de forma personal, sin arriesgar la coexistencia de la compañía o de tu emprendimiento, pues adelante. ¿Qué yo quiero decir? Bueno, tu plan, tú tienes un negocio de empanada. Vamos a hacerlo bien, bien básico. Tú tienes un negocio de empanada donde tú quieres tomar un préstamo, porque tú lo que quieres hacer ahora es ponerle el nombre a las empanadas, como hay una empanada famosa por ahí que tiene el nombre en la vida. Vamos a decir que tú tienes que comprar esa máquina para que el nombre quede ahí en la empanada. Pero fíjate que tu negocio no creció, la máquina que compraste fue una máquina usada, se dañó y no te está dando los resultados que tú esperabas. Esa inversión que tú utilizaste en, vamos a decir, material, infraestructura, del negocio básico, no te generó los ingresos que tú esperabas. La rentabilidad y utilidad de esa inversión no se generó. Tú tienes que saber que tú vas a poder, con los ingresos que ya tú generabas antes de tomar ese préstamo, vas a poder pagar entonces la cuota de ese préstamo. Perfecto. Si tienes eso asegurado, adelante. Porque todo conlleva riesgos, pero hay que aprender a medir los riesgos y seguir adelante aún con riesgos. Perfecto. El que no se arriesga no va. No, no, efectivamente. Demetrio, ¿a qué llamamos buenas finanzas? Buenas finanzas. Yo defino buenas finanzas en el ABC financiero. Cuando tú practicas el ABC financiero, tú lo puedes aplicar tanto personalmente o en tu emprendimiento. Si tú tienes buenas finanzas, tú cumples con estas tres cosas. Tú sabes producir, tú sabes administrar y tú sabes invertir. Tú produces, sabes cómo generar ingresos, tú sabes cómo vender, tú sabes cómo poner tu negocio a moverse en positivo, a dar números positivos. Pero cuando tú produces, tienes que ahora administrar lo que produces. Tienes que saber cómo hacer los pagos de suplidores. Tienes que ahora saber cómo hacer los gastos operativos. Tienes que cubrir, si tienes deudas, tienes que cubrir todo ese tipo de cosas. Eso es administrarse dinero. Que lo que tú produzcas no se te vaya por el hoyo del bolsillo, como mucha gente le pasa, y no sepa entonces dónde quedó lo que produjo. Pero número tres, saber invertir. Porque ahí está nuestra seguridad de que lo que nosotros estamos haciendo será perdurable en el tiempo. Perfecto. Y de que lo que nosotros estamos generando se mantendrá creciendo en el tiempo, en la inversión. Fíjate, acompañando y haciendo un paréntesis ahí. Yo siempre pongo como ejemplo los picapollos chinos. Ok. Yo caracterizo a los chinos como uno de los mejores haciendo estudios de mercado. Cuando un chino pone un picapollo en un sitio, el picapollo da resultado. Más sin embargo, yo he podido observar negocios que tú lo ves lleno de gente. Y al mes, al otro mes, se quitaron el negocio. Entonces, partiendo de lo que tú nos expresas, lo que hay que entender es que el nivel de endeudamiento de este negocio supera lo que percibe a manera mensual, o sea, para gastos fijos. A un nivel que nos endeudamos tanto que no tenemos poder adquisitivo de poder dar respuesta a las deudas. Eso suele suceder. Eso suele suceder. Y eso va de la mano con la mala administración. Que es el segundo punto del ABC financiero o de finanzas saludables. Entonces, cuando una persona no sabe cómo administrar los ingresos que tiene, a veces no calcula los riesgos que va a tener cuando tome un préstamo. Lo que hace es que se va de forma entusiasmada detrás de una idea. Sí, yo quiero hacer todo lo que necesito es dinero, vamos a hacerlo. Pero no mide esos riesgos. Se va endeudando, endeudando. Y a veces cae en el error de querer resarcir un error previo con otro préstamo. Una deuda antigua con otro préstamo. Lo hacen en finanzas personales y finanzas empresariales. Entonces, caen en el error de tomar un préstamo, no pueden cubrirlo, no midieron esos riesgos. Y luego entonces, para cubrir ese préstamo, toman otro préstamo. Y eso se vuelve un círculo vicioso, la carrera de la rata. Y ahí no sale nunca. Y todavía no lo has pagado, la DGI todavía. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Que cuando viene a ver, tenemos negocios pequeños escuchándonos que todavía no están registrados, no pagan la DGI. Pero imagínate ese que ya tiene que pagar impuestos, que ya tiene que reportar. Marzo está ahí. No, ahí ya tú se vas a estar poniendo peor, tú no eres amigo de ellos. No le bajes los ánimos de esa manera. Tranquilo, que le vamos a ayudar a planificarse cómo poder hacer eso de la DGI. No, entonces esos son los tres puntos básicos que yo recomiendo para tú endeudarte de forma positiva en tu emprendimiento. Lo que tú tienes que saber es un buen plan de negocio, una medida de riesgo y tu capacidad de pago. Que tú puedas pagar lo que tú estás tomando prestado. Y tengo aquí en la primera diapositiva, en el punto número uno, una fórmula para que usted la apunte y la pueda poner en práctica. Ok, vamos a ver. Y la capacidad de pago, como usted la haya, usted lo que tiene que hacer es restarle a sus ingresos mensuales, sus gastos mensuales, y luego los expertos financieros recomiendan que tu capacidad de pago no exceda de un 35 o un 40% de tus ingresos. Entonces tú lo multiplicas ese total por un 35%. Y eso te va a dar el resultado de lo que tú puedes asumir como una cuota de pago para el préstamo que tú estás tomando. Eso te dice, ok, puedo. Ah, no, no puedo. Quedaría en rojo. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta. Perfecto. Algo que me llamó poderosamente la atención acá en el programa. ¿Por qué un emprendedor debería preocuparse por tener buenas finanzas? Bueno, como yo dije ahorita, el emprendedor lo que está es creando oportunidades tanto para sí como para otros. Ok. Y también el emprendedor está generando finanzas de forma masiva. El emprendedor que no tiene buenas finanzas va a dejar de existir en el paso del tiempo. Porque es básico el sostenimiento de su empresa, recibir rendimiento de su empresa, para poder sostenerse él y que la empresa se siga sosteniendo. Y que genere los resultados que se buscan. Entonces, una persona, un emprendedor, que no tenga buenas finanzas, que no produzca lo que se ha propuesto producir, que no administre bien lo que ha producido, que muchas personas producen cantidades abismales, pero en la administración está su fallo, o que no reinvierte esa cantidad producida y administrada, va a caer en un hoyo negro y que nadie le va a poder sacar. Esa empresa en el tiempo va a desaparecer. Las finanzas son básicas. Por eso están aquí en este panel. Liderazgo, finanzas y manejo de proyectos. Perfecto. Entonces, quien no maneja sus finanzas de forma correcta, está destinado a desaparecer. Perfecto. Ahora vamos a entrar a un punto donde a mucho personal de la empresa no le gusta mucho el control. ¿No es verdad? Y es, ¿cuál es el ABC que debe seguir un emprendedor para empezar a tener control de sus finanzas? Lo que debe una persona hacer, eso es muy bueno porque hay muchas personas que cuando empiezan sus emprendimientos, ligan sus finanzas personales con sus finanzas de negocio. Por ejemplo, una persona que está iniciando dice, Ah, yo voy a coger ese fondo del negocio y yo lo repongo. Bueno. Y está cogiendo prestado. Esa palabra. Yo lo repongo. Ahí perdió el control. Porque él lo va a reponer la primera dos veces, pero ya la atención se le va a olvidar. Así es. No sabe cuánto cogió. No. Entonces, eso es un error garrafal en temas de finanzas. Una persona, un emprendedor que tenga un pequeño negocio, una microempresa, que está solo o con pocos empleados y empieza a tomar dinero de la empresa para cubrir sus gastos personales, o viceversa, va a tener, como decimos nosotros, un salcocho que no va a tener ni pie ni cabeza. Entonces, ¿qué debería hacer esa persona? Separar sus finanzas. Tú, como persona, manejas tus finanzas personales de tu casa, pero también separa tus finanzas empresariales. Ok. Manejalo en cuentas apartes. Yo sugiero que sea incluso en bancos diferentes, que tú no tengas esa tentación de ver en la misma cuenta, en el mismo banco, en la misma aplicación, los recursos de tu empresa o los recursos de ti como persona. Sino que lo manejes aparte. Otra cosa que yo recomiendo es que tú puedas manejar todo lo que tú tienes en la empresa, dentro de la empresa, y te asignes un sueldo. Excelente. Guau. Tremendo. Que te asignes un sueldo. Vamos a decir que tú estás iniciando un emprendimiento y tienes de forma lateral tu empleo. Tú te puedes dar el lujo de invertir, 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 sostenerte con tu empleo e invertir en tu empresa, invertir en tu emprendimiento. Lo que se recomienda en esta etapa para una persona que esté en esta situación es no tomar de su rendimiento empresarial para cubrir necesidades básicas o para cubrir necesidades personales. Perfecto. Eso es básico para obtener ese control de no sacar porque el latino cree que lo que tiene es una vaca lechera, que va tordeñándola desde que crezca ya. Entonces, no. Usted tiene que esperar resultados de su empresa quizá en el primer año, pero del primer al quinto año es que uno empieza a ver resultados sostenibles y resultados que de verdad son cuantitativos y que valen la pena uno entonces empezar a disfrutar. Perfecto, perfecto. Fíjate, dando una explicación, Demetrio, me llevó a una pregunta. Ok. Me llevó a una pregunta. O sea, partiendo de esta explicación que tú me das, me lleva a pensar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, somos cuatro líderes emprendedores y nos asociamos? Y de repente tú eres quien maneja la finanza, pero Juan dice, pero y este control, yo necesito tanto para esto. ¿Puede crecer la empresa con este criterio? Y Cristian dice, no, a mí hay que sacarme tanto esto. ¿Puede crecer la empresa? Bueno, dice la palabra que cuando dos personas que están unidas no piensan de igual manera, no podrán mantenerse unidas. Entonces, cuando hay una asociación empresarial, por ejemplo, a veces he trabajado con pareja de esposos que tienen microemprendimientos y en sus finanzas uno quiere una cosa y el otro quiere otra. Yo suelo decir que yo trabajo tanto en finanzas personales como empresariales con el grupo, con la pareja o con la asociación. Entonces, todos deben de llegar a un acuerdo de qué es lo mejor para la empresa. Porque que uno quiera, eso no solo en finanzas, que uno mantenga decisiones de una cierta situación, de una forma y que otro piense totalmente distinto, siempre van a estar en un tira y jala. En un tira y jala hay un crecimiento. Donde hay crecimiento es cuando los cuatro a una van tras una decisión, van tras una visión y caminan juntos. Excelente. Partiendo de estas explicaciones que tú nos has dado, muy atinadas, o sea, con mucho nivel, con mucha madurez y conocimiento en el área, ¿cómo podemos implementar estas prácticas si ya arrancamos nuestro emprendimiento? Bueno, me gustaría repetir lo mismo que dijo mi amigo Cristian de empezar. Es importante que nosotros empecemos haciendo algo. Las empresas tienen cuatro operaciones básicas, que son pagos, cobros. También las empresas tienen que hacer compra y tienen que hacer venta. A veces usted puede tener un problema, un inconveniente en sus pagos, en sus cobros, no tiene el manejo de las finanzas, no tiene un control de gastos, no tiene presupuesto, no está manejando la producción, no está manejando las ventas. Empieza por un área. Tú empiezas por un área, tú dices, me voy a enfocar en este momento en el control de las finanzas que entran y salen de la empresa, o en las ventas de la empresa, en el primer nivel que es producir. Entonces tú empiezas en esa área, tú con la mano o ayuda de un mentor, investigas cuáles son las cosas que te van a ayudar a ir creciendo en esa área y ya luego una cosa te va llevando a la otra. Porque tan pronto ya tú empieces a producir y ya tengas dinero, hayas producido, vas a tener que administrarlo. Y ahí vas a ir teniendo control de tus cuentas, de todo lo que va sucediendo, de los ingresos, de los egresos, de las transferencias, de los pagos. Todo se va a ir arreglando poco a poco. Lo importante es iniciar, porque a veces tenemos miedo. Eso sucede con el pago de deudas. A veces no queremos afrontar el gran monstruo. Pero esa es la única solución para nosotros derribar. Así es, sin lugar a dudas. ¿Cuándo podemos considerar que tenemos un buen manejo de nuestras finanzas? ¿Usted puede considerar que usted tiene un buen manejo de sus finanzas en su emprendimiento cuando usted cumple con esas tres cosas básicas que habíamos hablado anteriormente? Usted produce, usted administra y usted invierte. Usted tiene un flujo de caja, usted tiene un flujo mensual que le permite cubrir todas sus necesidades básicas. ¿Sí? Todas sus necesidades básicas y sus gustos. Le permite tener un suelo, le permite cubrir su empleo manía, le permite cubrir los gastos operativos de la empresa. Entonces, en un punto número dos, le permite a usted disfrutar de eso que usted ha producido, ¿verdad? Pero también usted lo que produce, lo produce haciendo lo que le gusta. Perfecto. Yo personalmente, esto yo no lo vi en ningún libro. Yo personalmente, creo que lo compartí contigo Vicente hace unos días. Yo pensando, meditando, yo definí lo que es el éxito financiero de forma personal. Esto es lo que yo creo. Por ahí, si usted cree otra cosa, está bien. Esto es lo que yo creo. El éxito financiero consiste en usted, como ya dije, producir lo suficiente para cubrir sus necesidades y sus gustos. Número dos, usted lo hace haciendo lo que le gusta. Y número tres, usted tiene el tiempo para disfrutar el beneficio que le otorga eso que usted produce. Hay muchas personas, yo considero eso como una mesa de tres patas. Si usted tiene dos y le falta una, todavía no ha llegado a ese éxito financiero. Porque hay muchas personas que producen mucho. Pero no lo pueden disfrutar. O lo hacen de una forma que les desagrada. Y lo que trae eso es frustración emocional, frustración a su vida. Y a la larga, eso traerá problemas que no será sostenible. Lo que está produciendo ahora no lo podrá sostener en el tiempo. ¿Cómo logra un emprendedor, Demetrio, mayores beneficios de sus ganancias? ¿Cómo lo hace? Hay algo que yo considero bien importante, es la reinversión. Aquí yo tengo en la presentación el punto número cuatro y cinco, habla sobre la reinversión. Una persona que está emprendiendo, no importa el negocio, no importa lo pequeño o grande que sea. Si no considera la reinversión, no podrá masificar sus ingresos. O no podrá aumentar sus ingresos. Por ejemplo, usted descubre que usted comprando 25 mil pesos de cierto producto, usted le tiene un margen de ganancia de un 100% y usted genera 50 mil pesos al final. Lo que usted debe hacer es, ese dinero generado, reinvertirlo en su negocio. Eso es lo que yo recomiendo. Porque si usted de esos 25 mil que generó dice, ah, no, ya yo con los 25 mil vuelvo y compro 25 mil pesos más de inventario, y los 25 mil que generé me los como de panada con jugo, usted no va a crecer. Usted se mantendrá toda su vida ya estancado en esos 25 mil pesos de inventario. Pero cuando usted invierte en tecnología, cuando usted invierte en marketing, cuando usted invierte en su empresa, en su figura, en quien usted es, en su maquinaria, en su tecnología, entonces usted puede tanto aumentar el precio de lo que usted vende, o puede entonces ir creciendo poco a poco en lo que usted compra para luego vender, si el caso es que compra o que produce, lo que sea que haga. Ok. Eso es punto básico para crecer los ingresos que un emprendedor tiene, reinvertirlo en su negocio. Perfecto. Demetro, ¿cuáles herramientas tenemos disponibles para llevar el control de nuestras finanzas? Tenemos varias herramientas. Nosotros tenemos a disposición cuentas corrientes, cuentas de ahorro que los bancos nos ofrecen. Hay muchas personas que les gusta tener el dinero en caja fuerte, en sus casas. ¿Qué vamos a dar almohadas? ¿Debo dar el choo? No falla. Hablamos un poquito de ese criterio, porque la gente me pregunta con frecuencia. O sea, yo una vez tuve en casa un aproximado de cuarenta mil, setenta mil pesos guardados. Nunca lo llevé al banco porque era un plan de ahorro para un viaje que yo estuve haciendo. Y yo vi que al pasar el tiempo yo sacaba el dinero y el dinero estaba como empolvado. Como que se iba con estos modos. Y yo, no, esto no se puede tener que decir. Lo que estoy es dañándome. Entonces el dinero hay que llevarlo al banco. El dinero no se puede perder. No se lo puede comer la rata. Entonces, el dinero tenemos para guardarlo. Tenemos cuentas de ahorro, cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Tenemos esos beneficios que nos ofrecen las entidades bancarias de nuestro país. Que uno dice, ah, pero no me genera ningún beneficio. Pero realmente, cuando usted tiene su dinero como empresa en entidades bancarias, usted genera un récord financiero. Un historial financiero. Que habla de su empresa. De la salud de su empresa. Y que le da beneficios a usted. Que a la hora de usted buscar un préstamo. A la hora de usted querer capitalizar su negocio. Usted tiene algo que hable por usted. Usted tiene un historial de crédito. Usted tiene un background de finanzas. Que le puede garantizar al banco. Que usted tiene suficiente flujo de ingresos. Para endeudarse. Otra cosa que usted tiene es tarjetas de crédito. Ahora mismo hay muchas oportunidades de tarjetas de crédito empresariales. Que usted puede utilizar y que son recomendadísimas. Lo importante siempre es uno asesorarse con una persona. Que conozca el manejo de todas estas funciones. Y que pueda ayudarte a utilizarlas de forma correcta. A sacarle beneficio y no caer en la trampa de utilizar cosas que tú no conoces. Que al final termina peor que cómo empezaste. Que como dije al inicio, muchas personas tienen miedo a esto. Hace poco hablaba con una chica que me decía. No, yo no quiero usar esta tarjeta. Yo no quiero. Y yo le decía, pero debes usarla. O sea, eres joven. Eso te va a crear historial crediticio. Eso te va a dar muchas oportunidades. También tienen que tener control de gastos. Tienen que manejar los gastos que su empresa tiene. Los ingresos. Los pagos. Todo eso debe de estar escrito. Todo eso debe de estar notarizado. Para que las personas puedan tener el control de eso. Y así entonces sacar estudios. Que les permitan saber cómo va el crecimiento de su empresa. Y que les permitan saber cómo va el orden de sus finanzas. También hay aplicaciones como Alegra. Es una aplicación que te permite a ti presupuestar. Te permite a ti hacer cotizaciones. Te permite a ti manejar control de gastos. Control de ingresos de tu empresa. Te permite esa herramienta financiera básica. Para tú tener todo lo de tu empresa. Financiero. Manejo de clientes. En orden. Eso ayuda bastante. O sea, son algunas de las herramientas. Que las personas que tienen un microemprendimiento. Pueden utilizar. Perfecto. Señores. Con Demetrio nosotros más que finanzas. Aprendimos aquí educación financiera. Como soy un Jimatacaño. O sea, toda esa vaina nosotros pudimos aprender ahí. De verdad que entiendo que un emprendedor. Un líder. Basado en esto que no ha explicado Demetrio. Suele ser muy exitoso. Porque cuando tú logras tener disciplina financiera. Dependencia financiera. Independencia financiera. Y ya sales de la dependencia. Y entras en este nuevo esquema de independencia. Partiendo de la realidad de que Demetrio ha expresado. Puede fluir de manera positiva tu negocio. Puede crecer. Puede crecer. Me gustó mucho la idea, Demetrio. De asignarte un sueldo. Porque cuando tú te asignes el sueldo. Ya tú tienes un tope. Pero aparte de eso. Esto psicológicamente. Te ayuda a ser un líder. ¿Por qué? Porque ya tú no te están viendo allá arriba como el jefe. Si no te están viendo como el líder. Ya tú bajaste a la grada. Entonces eso crea un ambiente de cohesión. Un ambiente de confianza. Y ya nos vemos todos iguales. Como nos vemos todos iguales. Claro está dentro de un marco de respeto. Pero el trabajador, el colaborador que trabaja con mayor fortaleza. Pues ya para finalizar. Vamos a entrar al punto que le pone la tapa al pomo. A este paredón. Estos tres panelistas. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo. No hay finanzas. Si no se hace el proyecto. Hay que armar el esquema. Entonces vamos a pasar ahora con Juan Dicen. para que nos hable sobre proyectos. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Con este tremendo panel que tenemos de especialistas. Yo he quedado sorprendido. Y he estado anotando por ahí. Mis enseñanzas. Ahorita voy con Demetrio a tomar la asesoría. Y luego con Cristian. A manejar el personal. Sin embargo, para que nuestro público se vaya con el plato completo. Y pueda empezar a trabajar desde ya. Y pueda iniciar inmediatamente. Tiene que tener un plan. Tiene que tener un plan. Pero no solamente vas a tener un plan. Hay que saber cómo hacer el plan. ¿Dónde se van a buscar los recursos para ejecutar ese plan? Debajo de la cama. No, no. No debajo de la cama. No debajo de la cama. No debajo de la cama. No. Y también hay que medir las acciones que se están haciendo para mejorar y garantizar la continuidad de los procesos. Mira, la figura de gestión de proyectos. Eso es algo que es un movimiento que se ha estado dando en los últimos años. Principalmente impulsado en los Estados Unidos. Tanto por las empresas del área tecnológica. Las grandes como Facebook, Google, la misma Alibaba. Que están reclutando este tipo de figuras. ¿Y qué juega la figura de un gerente de proyecto, un encargado de proyecto? ¿Qué es eso? Son muchas cosas. Un encargado de proyecto es... Yo lo describiría como un sancocho bien bueno. Tiene muchísimas cosas, pero todo combinado sabe excelente. Eso es un buen gestor de proyecto. Un buen gestor de proyecto es en cara de coordinar las acciones de una empresa para cumplir un fin determinado en un determinado tiempo. Esa es la definición del proyecto. El proyecto es tú proponerte hacer algo en un determinado tiempo. No es para cuando llegue el fin del mundo. No. Es para un tiempo determinado. Entonces, para eso hay diferentes estrategias y técnicas. Y en el día de hoy de lo que vamos a hablar es cuáles son esas estrategias básicas que pueden aplicar los micros, pequeños y medianos empresarios para que sus negocios se conviertan en ese espacio donde ellos puedan desarrollar y ser felices y no convertirse en unos esclavos. Lamentablemente, los emprendimientos en la actualidad, en República Dominicana y en Latinoamérica, en algunos países del continente africano, emprender se vuelven un suplicio más grande que ser empleado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros compañeros decir, mira, el que renuncié a mi empleo donde era gerente para ser emprendedor y trabajo de 8 de la mañana a 3 de la mañana? Ustedes dirán, oye, de 8 a 3. Y no tengo doble sueldo. Estoy lleno de deuda y no termino de pagarla. Entonces, no puedo dejar el emprendimiento porque si yo doy el emprendimiento no consigo ingresos. No puedo volver a ser empleado. Entonces, estoy en una esclavitud. Entonces, vamos a trabajar en trabajar la mente del dominicano especialmente para que entienda que un emprendimiento no es una esclavitud. Y cómo hacer que su negocio sea, primero, su espacio de felicidad, pero sobre todo, que pueda ser duplicable y replicable para sus empleados, para sus colaboradores y para todo el entorno que impacte su emprendimiento. Muy bien. Juan, ¿por qué debería un emprendedor preocuparse por la buena gestión de su proyecto, de proyectos en emprendimiento? Bueno, es tremendo ese tema. Tremendo, 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 tremendo. Porque además de que no se conoce en sí la actividad de gestión de proyectos, no hay ni siquiera premisas o hay la disposición por parte de los emprendedores de trabajar proyectos, trabajar con plazos definidos, trabajar con controles que les permitan a ellos medir cuál es la efectividad de la acción que están haciendo. Entonces, puntualmente la gestión de proyectos permite a los emprendedores saber cuál es la patacoja de su negocio, cómo interesarle y cómo hacer que arranque. Entonces, no basta simplemente con tener buenas finanzas. No basta simplemente con ser amable con tus colaboradores y sacar su potencial. Hay que garantizar que la sostenibilidad del negocio se mantenga, pero que no sobre todo, sino que crezca. Y hay que tener un plan de negocio que permita a cada uno de los miembros de la organización beneficiarse de la misma actividad. Y ahí entonces radica la importancia de la gestión de proyectos. Perfecto. De tu perspectiva, Juan, ¿cuáles son los principios básicos para desarrollar una correcta gestión de proyectos? Bien, yo tengo un slide, creo que es el segundo slide, donde básicamente englobo junto a diferentes filosofías. Porque la gestión de proyectos tiene diferentes filosofías. La gestión de proyectos es manejar emociones humanas. Entonces, las emociones humanas no se pueden cuantificar en números, no se pueden cuantificar en características que un algoritmo nos pueda medir. Incluso la inteligencia artificial, en esa parte la superamos. También dependiendo del tipo de proyectos, si es un proyecto social, se puede aplicar la metodología de PMI-4, que fue una colaboración del BDI, del Instituto de Gestión de Proyectos en Estados Unidos. Está la metodología Scrum, está la metodología Agile, o la metodología Agile. Hay diferentes metodologías, pero todas coinciden en estos seis pasos que toda persona en gestión de proyectos debe asegurar. Debe tener una estrategia. O sea, tú debes saber cómo hacer algo. Y vamos a aterrizarlo. Si tú vas a poner un negocio de empanadas, tienes que saber cómo hacer una empanada. Cómo hacer una empanada. Que lleva dentro. O que lleva dentro. Que le ponga plata. Exacto. Con autógrafo o sin autógrafo. Exactamente. Mira, hay una técnica muy chula que me gusta, es que yo he visto muchas personas que venden empanadas, que abren la empanada, rompen el huevo. A mí me encanta la empanada de huevo. Rompen el huevo, introducen el huevo, le ponen unos condimentos y esa empanada de huevo es tremenda. Sabrosísima. Entonces, tú tienes que tener una estrategia para saber qué hacer. Lo otro, hay que tener una planificación. Ya sabemos cuánto dinero necesitamos para vivir. Ya sabemos que debemos tratar a nuestros clientes con amabilidad, que tenemos que también ponernos por encima de la competencia. Pues entonces, tenemos que documentar ese proceso para que pueda desarrollarse y continuarse. También debemos establecer procesos. Oye, y si yo me enfermo un día en el puerto de empanadas, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? O sea, por un día que yo esté enfermo, que me pase algo, yo no voy a dejar de vender empanadas. No, yo tengo que documentar ese proceso para que otra persona pueda también vender empanadas por mí o yo tener una cadena de servicios de venta de empanadas. También tengo que hacer análisis de eso. Tengo que ver si se está haciendo de manera adecuada, de estar cumpliendo el sabor adecuado, si se está haciendo. Luego entonces, tengo que seguir ejecutando, 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 ejecutando tantas veces como sea posible, hasta obtener la mejor receta. Y de nuevo, tengo que monitorear. Tengo que seguir monitoreando para mejorar el proceso, para ver la satisfacción de mi cliente, para ver en qué quina se vende mejor y así ir creciendo en mi negocio. Perfecto. Juan, ¿cuál es el aspecto más básico para considerar los que están emprendiendo puedan alcanzar el éxito? Se ha hablado, en este panel se ha hablado de diferentes temas relacionados justamente a la gestión de proyectos, porque, pues, repito, es la gestión de emociones humanas, es la gestión de recursos limitados y de personas para la consecución de algo. Y a Demetrio le va a encantar esto. Lo primero, el uso eficiente de recursos. No podemos estar desfifarando lo que no ganamos. Tenemos que reinvertir, tenemos que de alguna manera buscar diferentes estrategias, tenemos que hablar con Demetrio. Para que nos asesore y nos diga cuáles son los diferentes modelos de inversión que tenemos disponibles para poder desarrollar nuestro proyecto. Segundo, el manejo efectivo del tiempo. Tú dirás, Juan, pero yo me voy a empanar y yo un día me levanto a las 11 y un día me levanto a las 10. Sí, pero tus clientes que trabajan de 8 a 5 tienen el break de desayuno a las 9 y media. Entonces, tú debes tener un manejo del tiempo, no solamente respecto a tus clientes. También debes tener un manejo efectivo respecto al tiempo que tú tomas una empanada. Pues yo no te puedo esperar media hora para que tome una empanada. Tú tienes que mejorar los procesos para que esa empanada se haga en un tiempo adecuado o por lo menos por encima de la competencia. Porque incluso esa es la táctica que utilizan muchas cadenas de comida rápidas para poder vender mejor sus productos. También, para que el negocio pueda crecer, tienes que gestionar adecuadamente tu equipo. Tienes que tener un equipo. Tus procesos deben ser duplicables para que puedas enseñárselo a otros y otras personas puedan duplicar lo que tú haces y puedan servir a más personas. Y mientras más personas sirven, más crece el negocio. Más riqueza tiene, más reinversión tiene. Y al final, logramos que nuestro negocio corra solo. Y, finalmente, y no menos importante de este cuadrante, es la gestión de riesgo. Como dijo Nemetri hace un rato, la gestión de riesgo puede venir por diferentes factores. En esta parte, yo siempre invito a que las personas se asesoren de expertos. Pueden acercarse a nuestro proyecto Ejecutivo Virtual de R. Lo pueden buscar a través de diferentes redes sociales y también en la web EjecutivoVirtualDR.com. Porque la gestión de riesgo puede venir de diferentes variables. Puede venir de la alza de la harina, por ejemplo. En el caso de Quimena y Empanada, la alza de la harina por parte del gobierno. No, alguna guerra en algún país lejano, que sea principal exportador de harina o de grano. Entonces, esa parte de riesgo. Hay que ver cuáles son todos los riesgos inherentes. Ahora, para no complicarnos y llevar al mundo de las pymes. Si tú sabes que ya hay un puesto de empanada reconocido que tiene 20 años en una esquina. Y sabes que las personas están congraciadas con ese negocio. ¿Por qué vas a poner el mismo puesto de empanada sirviendo exactamente lo mismo? ¿No te como? Mira, mira, que cuando venía de camino vi algo parecido. Un puesto de chicharrones. Y ya lo ves como tres manos uno al lado del otro. Y nosotros tan vacíos. Entonces, ¿a qué lleva eso? Al fracaso. Entonces, yo entiendo que sería como el cuadrante que todo negocio debería empezar a visualizar dentro de sus proyectos para que tenga una mejor gestión de proyectos. Pero sobre todo, que pueda garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Ok. Juan, ¿por qué la gente debería apostar ahora por emprender a pesar de los retos que implica? Mira, ya a esta hora la gente está diciendo, wow, pero mira, me decía difícil. Que se finanza, que se impuesto, que la deje ir, que la gente, que la vaina. Pero hoy más que nunca contamos con la tecnología, contamos con la ciencia, contamos con la investigación, contamos con el apoyo gubernamental, contamos con un sinnúmero de herramientas que nos puede permitir desarrollar nuestro negocio. En el séptimo slide, ustedes podrán ver una circunferencia de apenas pequeños puntos que disponemos en la República Dominicana. En la República Dominicana disponemos del apoyo estatal a través de la ley 688-16, que es la ley del emprendimiento, y crea la red de emprendimiento, que es una red de organizaciones que apoyan a los emprendedores a que puedan desarrollar sus emprendimientos con financiamiento, apoyo técnico, solteos, ferias. También el actual ministro de turismo, anteriormente era reconocido por su programa Emprendedurismo, de que es el tema que estamos hablando, y organizaba las ferias de emprendimiento, de las cuales personas con diversas propuestas en el área de servicios, de bienes, de logística, se presentaban. Pero no solamente eso, también la Fundación Reservas, Reservas País, también tiene su círculo de conferencias, y el Banco Popular ha parido grandes proyectos que hoy conocemos. Por ejemplo, Jompeame. ¿Quién no conoce Jompeame? O Jompeame. O quien no conoce Ecologística, creo que se llama ese proyecto, que es de envío de paquetería con los servicios, con el impacto en el ambiente más bajo que podemos tener en todo el país. Entonces, hoy más que nunca contamos con la educación, contamos con el financiamiento, contamos con los tratados y comercio internacional, contamos con toda la tecnología. Entonces, ¿por qué no emprender? Y con los jefes que los obligan a irnos a emprender. Ah, y también tomando en cuenta que por primera vez en la historia estamos enfrentándolos en niveles más grandes de inflación en todo el mundo. No solamente es la República Dominicana, es Estados Unidos, sino que es parte del mundo. Las cosas han encarecido. Y la mejor manera de uno poder superar eso es a través de un emprendimiento. Así es. Juan, ¿cuál herramienta tenemos disponible para iniciarnos con la corrección y la gestión de proyectos? Mira, hay tantas cosas que podamos decir al respecto. Pero lo básico, lo básico, lo básico, lo básico. Hay que tener un norte. Si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Como decía un aspirante presidencial. Si usted va para Santiago y se queda al Maní y llegó a Barí, no llegó a Santiago. Entonces, básicamente, con su proyecto, su proyecto debe estar condicionado a cumplir sus expectativas. Y usted debe tener expectativas de vida. Ya usted entiende que debe ganar 35 mil pesos para cubrir todos sus gastos, tener ahorros y tener lujos. Ya sabemos que para mantener una empleomanía de manera constante, debemos ser buenos líderes. Pero no basta solamente con eso. Nosotros tenemos expectativas de vida. Nosotros tenemos un proyecto. Nosotros tenemos planes. Entonces, para nosotros cumplir esos planes, tenemos que entender si nuestro proyecto es la mejor vía para poder hacerlo. y cuáles son los pasos que debe cumplir ese emprendimiento para poder hacerlo. Entonces, ahí empieza la dinámica en donde empezamos a obtener dinamismo, fuerza, y nos levantamos con esa energía en la mañana y decir, nos vamos a comer el mundo y todavía son las 2 a la noche y seguimos trabajando, no porque necesitamos seguir trabajando, sino porque estamos emocionados, porque sabemos cuál es el objetivo de nuestro emprendimiento. También, para el manejo efectivo de nuestros proyectos, nuevamente volvemos al slide número 2, tenemos que tener controles, establecer controles. Ya sabemos cuáles son los objetivos. Ahora vamos a establecer cuáles son los controles y cuáles son las expectativas que se deben cumplir en ese proyecto para determinar si es escritoso o no. Y luego entonces de eso, medir, medir constantemente el resultado. Y tú dirás, pero la primera, la segunda y la tercera son las mismas. No, no son las mismas, porque puede ser que mi negocio de empanada me esté generando algunos 60 mil pesos de beneficio y quizás mis expectativas eran ganando 100 mil pesos, pero 60 mil pesos de beneficio neto no es malo. Al contrario, eso da para una, eso cubre completamente la canasta básica y deja hasta ahorros para una familia de 5 personas. Así es. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que medir realmente de manera objetiva si el resultado que estamos obteniendo es válido, es bueno, es malo o está entre dos. Y de ahí, entonces, seguir trabajando en medir nuestros resultados de manera constante. Tenemos que seguir trabajando hasta que cumpla nuestras expectativas. Y ahí, en el último punto, mejorar. Mejorar constantemente, mejorar los procesos, buscar alianzas, informarse, documentarse, lo que han hablado de estos panelistas ahora, informarse, educarse, asociarse con personas, con entidades, con organizaciones, con entidades gubernamentales y supranacionales, que le permite a usted elevar el nivel de su negocio hasta que cumpla las expectativas. Y quién sabe, si puede cumplir las expectativas del mundo. Excelente. Muy bien, Juan. Partiendo de todo este gran contenido que tú nos has expresado, llegando ya a la parte final del programa, agradeciendo a cada uno de ustedes, jóvenes talentos del sector de los ríos, y nos gustaría escuchar de cada uno de ustedes un mensaje a nuestra teleaudiencia, a nuestros jóvenes del sector del país en materia de liderazgo, de finanzas y de proyectos en pos de emprendedurismo, en su generalidad. Bien. Empiezo yo, ¿verdad? Empiezo yo. Claro. Mensaje. Diría que es algo que podemos incluir en los cuatro puntos que mencionábamos para que las personas puedan tener buen liderazgo al iniciar, o sea, cómo iniciar, correcto. Y no, no es que empiecen de nuevo, sino autoliderazgo. La única forma en que las cosas mejoran es cuando usted mejora, dice un autor por ahí llamado Jim Rohn. Y ese es el mensaje que puedo dar. Autoliderazgo, como mencionó Demetrio hace un rato, iniciar con uno mismo. Usted tiene que estar bien. Antes de poder, tener un emprendimiento bien. Si la gente del emprendimiento se fija, cuando ellos están mal emocionalmente como sea, el emprendimiento como que no va muy bien. Y ahí entra un factor que se llama inteligencia emocional. Pero eso, inicie con su autoliderazgo. Líder es usted y luego quiera liderar una empresa, luego un equipo. Y luego enseña a otros. En duplicación, como mencionaba Juan. Comparte con nosotros y contigo los demás, sus redes sociales para que nuestros... Sí, me pueden encontrar en Instagram como cristianrayitabajo2114, correo electrónico mi nombre, cristianfulgencioballeva.com y bueno, whatsapp el 829-334-5497. Me pueden encontrar por cualquiera de las tres vías. Excelente. El hombre del dinero le van a caer atrás. Bien, para terminar con este grandioso panel, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un aprendizaje para mí estar con ustedes. Muy divertido, muy amén a la conversación. Yo quiero dejar este siguiente mensaje a las personas que nos ven y nos escuchan. Usted preocúpese porque en estos días usted emprenda en algo que vaya directamente alineado a sus sueños. Algo que Dios haya puesto en su corazón o que usted sienta que usted quiere realizar. No por ir detrás del dinero, sino por ir detrás de una realización personal o por agregar valor a la sociedad. Como decía Dicent, emprender es crear solución. Un líder es una persona que sabe solucionar problemas. Entonces, preocúpese por eso. Y luego el dinero vendrá solo. Cuando usted hace lo que usted ama, el dinero viene solo. El dinero le cae detrás a usted. Yo escuché una vez que decía que es como la sabiduría y el dinero. Dos mujeres que son celosas. Pero cuando usted va detrás del dinero, la sabiduría a usted no le persigue. Pero cuando usted va detrás de la sabiduría, entonces el dinero le busca. Le busca. Así que vaya detrás de la sabiduría. Y para cerrar, los cinco puntos de finanzas que usted debe mantener en su emprendimiento es saber que la deuda puede ser buena para usted. Es una oportunidad de crecimiento que usted puede aprovechar. Invierta en su negocio. Es necesario. Es lo que le dará la seguridad de crecimiento. Finanzas de negocio y finanzas personales separadas. Téngalo en cuenta. Juntos, pero no revoloteados. Revoloteados. Entonces, mantenga siempre en mente. Producir, administrar e invertir. Eso le salvará la vida. Y trate su negocio como un negocio. Que sea pequeño no significa que no vaya a ser grande. Dice por ahí que vean las cosas que no son como si fuesen. Entonces, así que usted está empezando un negocio pequeño, trátenlo como un negocio grande. Y verá que las cosas empezarán a funcionar y empezarán a salir adelante. Muy bien. Ese es mi mensaje. Tus redes sociales. Aquí yo traje incluso, bueno, pueden encontrarme en Instagram como DemetrioBP17. También pueden escribirme a mi WhatsApp 829-801-5378 para aquí en la República Dominicana. O internacionalmente en los Estados Unidos como 929-579-2. Y ahí va a dar el otro número mío. Así que si usted tiene cualquier duda, inquietud, si quiere ayuda en sus finanzas personales, orden con el programa de evolución a tus finanzas que dicen pudo participar de él hace un tiempo. Y muchas personas que han cambiado su vida con eso. Si usted quiere también cambiar su realidad en el día de hoy, denme una escribidita, ¿eh? Una llamadita y estaremos a sus órdenes. Muy bien. Bueno, es algo con lo que ya Demetrio había hablado. Y es emprendedor, ser humano. Defina a partir de hoy cómo sería su día ideal. Cuál es su rutina ideal. Qué es lo que usted quiere para su vida. Y evoque ese emprendimiento a cumplir ese propósito. No tenemos que ser esclavos de nuestros emprendimientos y nuestros proyectos. Contamos con demasiadas herramientas y tecnologías que podemos automatizar procesos. El hecho de que queramos salvar al mundo no significa que vamos a destruir el nuestro. Por lo que pongamos a disposición estas herramientas, los expertos y las diferentes vías que tenemos para poder desarrollarnos. Y eso empieza, uno, educándonos. Perfecto. Dos, definiéndonos nuestros objetivos. Dos, asociándonos. También nos pueden visitar nuestra página web, donde estaremos semanalmente compartiendo diferentes blogs sobre diferentes temas. Visita, recibiendo visitas y también aportes de panelistas de este nivel como lo que tenemos aquí. Sobre diferentes temas en pos de desarrollar un ambiente saludable para los emprendedores a través de Ejecutivo Virtual DR. Y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 809-817-5647. Muy bien. De verdad que damos las gracias a cada uno de ustedes por este manjar de conocimiento que ustedes han puesto a disposición de nuestros amables televidentes que nos ven a través de las redes sociales. Y como decía un gran pensador, el dinero te da riquezas, pero el conocimiento te da poder. Lo que ustedes han expresado aquí hoy es para que nuestra juventud, nuestro público, se empodere y con este empoderamiento pueda iniciar su propio negocio. Y si ya lo tiene, tiene las herramientas para que pueda crecer y avanzar. Agradecemos a nuestro amable extraevidente que nos siguen a través de las redes sociales por la gentileza de su atención. Y por seguirnos día tras día con nuestro programa Psicología y Más a través de Neutral. Que Dios los bendiga y que pasen feliz resto de la noche. Cerramos.